Muy buenas amigos y amigas del canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Ya hay condena para Dani Alves, ha sido condenado por agresión sexual a 4 años y 6 meses de prisión. El día ha llegado. Dani Alves ya ha conocido la resolución de la causa por la que se encontraba en prisión. La Audiencia de Barcelona condena al futbolista por agresión sexual a 4 años y 6 meses de prisión. La sentencia considera que ha quedado acreditado que la víctima no consintió y que existen elementos de prueba. Además del testimonio de la denunciante, para entender probada la violación, el Tribunal de la Sección 21 de la Audiencia Provincial de Barcelona, le impone además 5 años de libertad vigilada, alejamiento e incomunicación de la víctima durante 9 años y 6 meses, así como indemnización de 150.000 euros y pago de las costas. A primera hora de la mañana, llegaba Inés Guardiola y Miraida Puente Wilson, abogadas del deportista, así como Susana Pus, procuradora del caso, y David Sainz, compañero de Esther García, abogada de la víctima. De esta manera, el Tribunal ha comunicado la sentencia este jueves a todas las partes de la causa y al propio jugador, que ha sido trasladado de prisión para recibir la sentencia. La Fiscalía había reclamado una condena de 9 años de cárcel para Alves y la acusación particular, que ejerce la denunciante, reclamó 12. Como siempre te leo en los comentarios, pero antes recuerda suscribirte y darle a la campanita para no perderte más vídeos como este. Nos vemos en el próximo vídeo, y muchas gracias por ayudarme a crecer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!